¡Tenía que ser el chavo del ocho! Es que Kiko me quería quitar el chipotechillón, pero yo le dije que yo voy a ser el chapulín colorado, y que el chapulín colorado se cruzó el chipotechillón, por lo tanto yo le digo que lloró el chipotechillón, y Kiko me quería quitar el chipotechillón, pero el chapulín colorado se cruzó el chipotechillón, y él me quería quitar el chipotechillón. Este festival tiene como sorpresa una representación teatral a cargo de los niños, que viene con muy buenas sorpresas. Y ahora que, como yo no sé una cosa, así que digan, ¡qué bruto, pero qué buen anunciador es este cuate! El niño de mañana será hombre, la semilla de mañana será fruto, la oruga de mañana será barcosa. Ellos son el futuro de los cantadores, desde luego que sí. ¡Levanta, Kiko! ¡No, no, no, Kiko se puede ayudar! ¡Ya, ya, ya! ¡Van a creer que es usted muy bonita! ¡Chumas, chumas! ¡No, por la mano, que no! ¡Ay, Dios! ¡Tampoco te crees que no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no, no! Míralo, ¿por qué sale? Si todavía no te toca. Nos dijeron el chapulín colorado. Pues sí, pero lo dijo este menso indebidamente. Anda, fíjate, fíjate, anda. ¡No, pero no, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Y tú también! ¡Siéntete! ¡Ah, ya voy! ¡El hueso! Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo.